Buenas tardes, bienvenidos, ¿me oye bien? Buenas tardes, bienvenidos, ¿me oye bien? Vamos allá, de hecho, como os decía, la charla podríamos haberla titulado de este modo, que es un poco bastante largo y no vende tanto, pero podría ser algo así como errores típicos cuando tratamos con objetos mutables y no tenemos un pleno entendimiento de lo que hace Python por dentro. Muy largo, ¿no? Pero, en definitiva, de hecho, lo más importante es hablar de algunos Python internals, ¿vale? De algunas partes de Python que es importante entender para saber por qué están ocurriendo esos errores típicos. Y es lo que vamos a hacer aquí, ¿vale? En realidad, lo que vamos a ver es ver cinco conceptos clave que son bastante importantes que se entiendan y, sobre todo, para, entiendo que es el track básico, o sea, que entiendo que seríais un poco novatillos y estaríais aprendiendo con Python, sí que es importante que los empecéis a dominar estos conceptos. Este es bastante fácil, ¿vale? Un objeto inmutable tiene un valor que es de solo lectura. ¿Se entiende, no? Solo lectura. No podéis modificar el valor del objeto. Sin embargo, ¿qué objetos pongo como ejemplo? Números, strings, booleanos, tuplas... ¿A alguno le choca esto? No sé si diréis, a un entero le puedo cambiar el valor, ¿no? Cualquier número, one float. Veamos este ejemplo. ¿Conocéis la función id? ¿La conocéis? ¿Sí? ¿Levantad la mano? ¿Alguien la conoce? Bueno, para el resto, para la mitad más o menos, id lo que hace es que te da el identificador único de un objeto dentro de tu ejecución de Python. Puede ser que cuando vuelvas a ejecutarlo el id sea distinto. Pero tú sabes que en ese momento, si algo está corriendo, pues eso es único. No se suele utilizar. Como muchos lo utilizaréis si algún día estáis debugando y no acabáis de entender algo. Pero por lo general nunca la usas, excepto cuando pones una presentación, una slide o una charla. Y así es bastante más visual, ¿vale? Da un número horrible. No le hagáis mucho caso, con que mireis los dos últimos dígitos ya podéis ver en qué casos el id cambia y en qué casos no, ¿vale? Si vemos las primeras líneas, todo parece normal, ¿no? Creamos dos enteros, les asignamos el valor 7 y ambos tienen el mismo id. Podría chocarnos, de hecho, el hecho de que ambos tengan el mismo id. Quiere decir que son el mismo objeto, ambos. Cuando en realidad tienen dos nombres. ¿Lo veis esto? Vamos a verlo poco a poco, ¿vale? Y luego lo que hacemos es a cada uno le damos un valor distinto. Y entonces, como veis abajo, en el cuadro verde, pasan a tener un id distinto. Se ve un poco oscuro, ¿se ve bien? Vuelvo a la anterior. ¿Vale? Como veis al final, cada uno pasa a tener un id distinto. Es decir, al principio tiene un id que era el mismo y luego pasa a ser un id distinto. ¿Qué está ocurriendo aquí? Lo que ocurre es este concepto. Los nombres o atributos son meros punteros. Es como tú llamas a un objeto. ¿Vale? Un nombre en Python apunta a un objeto. Si volvemos al ejemplo, en la primera línea estamos creando dos nombres, dos etiquetas o dos atributos que en realidad son punteros a un mismo objeto, que es un entero con valor 7. Por eso ambos son el mismo objeto, porque están apuntando al mismo objeto. ¿Lo entendéis esto? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Seguro? ¿Vale? ¿Qué ocurre luego? Pues aplica exactamente lo mismo. Si le asigno un objeto distinto a cada uno de los dos nombres, a cada una de las dos etiquetas, pasan a ser objetos distintos. ¿Sí? Por eso decimos que el igual lo que hace es copiar la referencia, no copia el valor. Si lo asocias al mismo puntero, sí. Si ahora aquí dijera otra vez, íntegra A igual a íntegra B. ¿Pero si vuelves a darle el 7, no es el mismo puntero? Sí, pero esto ya es del track complejo. Python reaprovecha a veces los mismos objetos, porque como son inmutables, Python los reaprovecha. ¿Hay algún ejemplillo un poco? Bueno, pero sí, básicamente los reaprovecha. Pero si tú haces como en el primer ejemplo, lo que haces es estar copiando las referencias. En la primera línea lo único que copias o asignas son referencias. Dices, todos estos nombres, íntegra A e íntegra B apuntan a 7. ¿Vale? Con lo cual el igual lo que hace es copiar la referencia, copiar donde estamos apuntando. Veamos otro ejemplo. Y aquí hay alguna diferencia. ¿Sabéis lo que hace append y extend? Append, en esta línea, append lo que hace es añadir a una lista un elemento al final. ¿Vale? En la primera línea estoy creando una lista. ¿Cuántas listas tengo en la primera línea? ¿Cuántas? Una. Hay una, pero dos nombres con la misma lista. ¿Vale? Pero recordemos, el igual solo ha copiado la referencia y solo crea un objeto que es la parte más a la derecha de esta sentencia aquí. Entonces, en esta línea, cojo list A y le añado el entero número 7 al final. Luego aquí creo otra lista, list C, y le hago extend. ¿Sabéis lo que hace extend? No, añade todos los elementos. Añade todos los elementos de una lista a la otra. Entonces, fijaos, el valor final, list A y list B contienen lo mismo. ¿Por qué? ¿Cómo? Vamos. Son el mismo objeto. ¿Vale? Lo hemos visto aquí. Son el mismo objeto, con lo cual acabamos teniendo lo mismo dentro. Esto es un problema súper fácil de que la liemos con nuestro código si no sabéis que esto ocurre. ¿Vale? Fijaos en esto. Tienen el mismo ID, por lo tanto, son el mismo objeto. Y luego hago lo que se llama modificación in place. Quiere decir que cojo el mismo objeto y dentro suyo cambio el contenido. ¿Por qué? Porque la lista es un objeto mutable. Quiere decir que podemos cambiar su valor o su contenido. Mientras que un entero, ¿cómo le cambiábamos el valor al entero? Con el igual. Entonces el igual no es cambiarle el valor. Es asignarlo a otro distinto. Con lo cual, aquí veis un problema bastante fácil de reproducir. Es decir, si copiáis la referencia a un objeto mutable y luego le modificáis el contenido, estáis cambiando el contenido en las dos referencias, en los dos nombres. Porque en realidad solo hay un objeto. ¿Vale? Cuando veáis liadas de este estilo, pues es cuando a lo mejor podéis abrir el debugger de turno. Si tenéis un ID bonito como PyCharm, PyDev o alguno así, probablemente ya veréis en el propio ID que solo hay un objeto en vuestra memoria, pero si no, podéis imprimir ID y veréis que en realidad es que estabais modificando el mismo objeto. ¿Vale? ¿Se entiende hasta ahora? ¿Se ve la problemática? ¿Para cuántos de vosotros esto no es normal que ocurra así? ¿Veis levantado la mano? ¿Nadie? ¿En serio? ¿Todos lo dominabais esto? Me voy a casa, ¿eh? Si no, no hago nada aquí. Más ejemplos de modificaciones in place. En la lista hemos visto que tenemos appen para añadir elementos al final. Los diccionarios son mutables también. Los diccionarios, que son hashmaps, les añadimos y les quitamos claves. Estáis operando sobre el contenido del mismo objeto, es decir, lo cambiáis, aunque siga siendo el mismo objeto. Lo mismo con un set. ¿Vale? Bueno, pues como decíais que esto lo estabais entendiendo, responded a la pregunta. ¿Cuál es el valor esperado, el resultado esperado de este print que hay en la última línea? ¿Qué esperáis que ocurra aquí? ¿Alguien se atreve? ¿Alguien se atreve? ¿Alguien entiende que ocurre aquí? ¿Lo explicamos? ¿Todo el mundo entiende el código? Al menos que creo una clase y luego creo dos instancias de la misma clase. ¿Hasta aquí bien? ¿Qué característica tiene esta clase? Miremos la segunda línea del ejemplo, esta de aquí. ¿Qué es esto? Un atributo de clase. Muy bien. ¿Y qué ocurre? Que luego tenemos una función que modifica el atributo de clase. Modifica quiere decir que estamos trabajando sobre un atributo mutable. Y entonces aquí es cuando hay algo nuevo que aprender y es el hecho de que los atributos de clase solo existen una sola vez. Y se guardan en la clase, no en cada instancia. ¿Qué quiere decir esto? Que yo podría crear aquí mil instancias como estas y todas seguirían compartiendo el mismo atributo de clase porque solo existe una vez. Por lo tanto, aquí la estamos liando gorda porque entre todos estamos modificando lo mismo. Podría ser que os interesara compartir algún tipo de información entre cada instancia pero no suele ser lo habitual. Por eso creáis distintas instancias, ¿no? Veamos un poco más a esto. Fijaos en los IDs. Aunque las instancias, el objeto de la clase es distinto lo que sí es lo mismo, veis aquí, imprimo el atributo de clase, el ID y nos sale que en ambos casos, lo veis es el mismo ID. Todas las instancias tienen el mismo atributo de clase. ¿Vale? ¿Os quedáis con la idea? Por lo tanto, es peligroso usar objetos mutables con atributos de clase. ¿O no? Podría saliros bien si es lo que esperáis pero tenéis que esperar que ocurra esto que lo cambies en un lado y en el otro lado estéis viendo lo mismo. ¿Vale? ¿Cuántos le habríais liado con esto? Ah, unos cuantos más. Bien, vamos progresando. Bueno, aquí con colorines que hemos quedado que no se ven muy bien, ¿no? Pero es lo mismo. ¿Vale? Sin embargo, hay algo importante y es esta línea que hay debajo el objeto se ha creado en tiempo de importación. Eso es muy importante. ¿Qué quiere decir esto? Que Python coge el código y lo lee en el momento de importar un módulo o un fichero nuevo. ¿Y qué hace? Pues lo interpreta. Y eso quiere decir que crea todo lo que hay ahí dentro. Si hay una función crea lo que sea necesario para tener esa función disponible para ti ejecutarla. Si hay una clase hace lo mismo. Y si esa clase tiene un atributo de clase ¿qué hace? Lo crea. Y en el momento en que tú importas una clase esa clase ya está ahí disponible para que tú puedas crear instancias lo cual implica que todos esos atributos de clase ya se han creado. Si queréis probarlo en casa cread un atributo de clase que sea una fecha. Lo creáis hacéis un slip de 10 segundos y miráis que fecha tenéis como valor de atributo de clase. Y veréis que esa fecha solo se ha iniciado una vez que ha sido en el momento en que has importado el módulo. Y lo podéis hacer con la consola misma. ¿Queda claro esto? El código Python se interpreta en el momento de importarlo. Esto no quiere decir que ejecutéis las funciones en el momento de importarlo. Las funciones se ejecutan cuando tú las llamas. pero esa función ya se ha parseado y se ha interpretado en ese instante. Y esto incluye por lo tanto la creación de los objetos. ¿Se entiende? Un poco complejo. Veamos otro ejemplo. De nuevo una pregunta. ¿Qué valor esperáis que haya aquí? ¿Estáis familiarizados con la primera línea? ¿Sabéis lo que es ese igual? Es un valor por defecto del argumento. ¿Qué quiere decir un valor por defecto del argumento? Quiere decir que si tú no lo probes Python utilizará eso que hay ahí. Eso. Ahora veremos un poquito más sobre eso, ¿no? ¿Qué tenemos? Una función que añade a una lista el valor de calcular la potencia entre los dos enteros. ¿Sí? Entonces, si le paso dos y tres, pues dos elevado a tres es ocho, le paso dos y cuatro, dos elevado a cuatro es dieciséis, ¿no? Hasta aquí pues pinta bastante bien. Luego hacemos esto. ¿Qué ocurre aquí? Echad un vistazo a esta línea. ¿Esperabais esto? Bueno, quizás sí porque esperabais que hubiera trampa, ¿no? Pero... ¿Qué está ocurriendo? Eso es lo que tú esperabas. Pero repito lo que decía hace un momento con los atributos de clase. ¿Cuándo se crean los atributos de clase? Una sola vez en tiempo de importación. O cuando, digamos, cuando Python parsea ese código que tú has escrito, ese objeto se crea. Por lo tanto, ¿esta lista cuándo se crea? Cuando se define la función. Solo una vez. Solo hay una lista ahí. Porque lo que tú estás esperando es que cada vez que tú llamas a la función, Python ejecute eso que hay allí. Eso es lo que tú esperabas, ¿verdad? Pero eso no es lo que ocurre. Python no coge y dice, ah, vale, cada vez que me llaman a la función, ¿quién? Yo me voy a guardar este trocito de código porque en el fondo aquí tú puedes poner una expresión. Yo pongo los dos corchetes cuadrados que te crean una lista, pero podrías llamar a una función, que esto se conectara a una base de datos, que te cargará datos y que estuviera cinco minutos haciendo cosas. ¿Y cuándo ocurriría eso? Cuando Python evalúa el código, cuando lo importa o cuando tú se lo escribes en la consola interactiva. En ese instante la expresión que hay aquí a la derecha del igual se ejecuta. Solo en ese instante. ¿Sí? ¿Queda claro este tema? Es exactamente lo mismo que el atributo de clase al final. Quizá lo que esperabas era que el atributo de clase se creara cada vez para cada instancia. No, no ocurre eso. Del mismo modo que aquí no ocurre que esta expresión que es el valor por defecto del argumento de la función se ejecute cada vez que tú llamas a la función y no lo provees. No, no ocurre eso. De hecho, fijaos en esto. No sé si alguna vez lo habéis oído, pero en Python todos son objetos. Todo. E incluso una función, una vez Python la evalúa, lee tu código, lo parsea y entiende que esa es una función, incluso esa función es un objeto. Y ese objeto tiene atributos. Y los atributos, uno de ellos es los valores por defecto de los argumentos. Aquí ya nos podemos ir muy lejos, pero vamos a pararlo aquí, ¿vale? Pero se entiende el concepto, Python coge, evalúa la expresión en el momento que lo lee y punto, se acaba la historia. Y si a eso le añadimos el hecho de que tenemos un objeto mutable, es decir, un objeto que podéis cambiar su contenido, la liamos. ¿Vale? Lo que os decía, en funcDefaults, como la función es un objeto, podéis llegar a ver qué es lo que está ahí dentro definido. Y ese objeto ya está ahí y ya existe. Igual que los atributos de clase. ¿Vale? Nos saltamos la del colorcito. Todavía hay más. Fijaos en este caso. Perdón, he pasado rápido. ¿Qué está ocurriendo? Estamos llamando a una función y le proveemos una lista. Nadie se ha dado cuenta de esto, pero esto también en otros lenguajes no funciona así. O podría no funcionar así. Lo que le estamos pasando aquí a Python es una referencia a nuestra lista inicial. cuando llamáis a una función lo único que se están pasando son referencias a todos los objetos que tienes en ese instante de tu ejecución en que llamas a la función. Y por lo tanto si le pasáis un objeto mutable a una función desde dentro de la función podéis modificar el objeto mutable y no os hace falta ni siquiera devolverlo. ¿Vale? ¿Os fijáis aquí que no recojo el valor de retorno? ¿Os habéis fijado que no estoy recogiendo el valor de retorno en ningún sitio? Me da igual el valor de retorno porque ya se ha modificado el contenido del objeto. ¿Qué es el valor del retorno? ¿Alguien lo sabe? ¿Qué es eso que se retorna? Otra referencia ¿correcto? Cuando te llamas a la función le pasas una referencia a tu lista y lo que te devuelve es otra referencia a un objeto que está en la memoria de Python. ¿Cómo podemos evitar estos problemas? Pues veamos algunas soluciones. ¿Conocéis lo que es underscore underscore init? ¿Sí? Es la función que se llama cada vez que se inicializa una instancia de una de vuestras clases. Pues si realmente queréis tener una lista que no se comparta entre todas vuestras instancias lo que tenéis que hacer es añadir ese objeto como un atributo de instancia. Aquí. Y no como un atributo de clase que es lo que sí estaba haciendo antes. Que es lo que es erróneo o puede conducir a problemas. ¿Vale? Si realmente quieres un atributo única y exclusivamente para tu instancia créalo cada vez que creas la instancia. Esta es la manera de hacerlo. lo mismo aplica aquí. ¿Recordáis el valor por defecto cuando llamábamos a la función? Si lo que tú quieres es que cree una lista nueva cada vez que tú llamas a la función ¿qué has de hacer? Crear la lista nueva tú. Te pones algo para saber si te han proveído o no ese valor en este caso es none y luego dentro miramos ¡Ah! Que nos han pasado none pues entonces yo creo una lista nueva y luego la devuelvo. De este modo cada vez que se llama la función se creará la lista nueva porque es lo que queremos. ¿Verdad? Insisto puede ser que lo que quieras sea el otro modo de funcionar pero normalmente no es lo más natural y probablemente si trabajas en un equipo y empiezas a hacer estas cosas pues algún de tus compañeros vaya a utilizar tus funciones y se llevan unas sorpresas interesantes. En este caso de hecho lo he visto mucho también con fechas. Gente pone fechas aquí como si fuera lavado por defecto esperando que llamando al módulo de fechas de Python y generando una fecha nueva esperando que se genere una fecha nueva cada vez que llamas a la función. No, eso no ocurre. Se crea la fecha una sola vez y ahí se queda para siempre. ¿Vale? Pues para resumir lo que se llama shallow copy es que básicamente lo único que se copia es la referencia al objeto. Recordemos que un nombre solo es una referencia. Si copias con igual o pasas como argumento solo estás pasando referencias. Con lo cual si tu objeto es mutable siempre puedes seguir modificando el contenido del mismo objeto para bien y para mal. Eso ya depende de vosotros. si lo que haces es una función que modifica el contenido de los objetos que recibe al menos poned una documentación bonita que lo advierta y diga tener cuidado que lo que le paséis como entrada va a ser modificado. No es algo que sea muy normal. ¿Vale? Como decía asignación con el igual constructor por copia ocurre lo mismo la lista el diccionario el set todos tienen constructor por copia. Si utilizáis el constructor por copia estáis copiando referencias a todo lo que esté contenido. Si una lista tiene otra lista copiaréis la referencia y seguiréis teniendo el problema. Lo mismo con argumentos a funciones. Luego los class attributes los atributos de clase se quedan en la clase y se crean una sola vez. Por lo tanto si lo que no queréis son atributos de clase y queréis atributos de instancia quedadlos cuando toca cuando queráis cada instancia. Y lo mismo con los valores por defecto de las funciones. Si queréis que un valor por defecto se inicie y reinicie cada vez que llamáis tenéis que hacerlo vosotros Python no lo va a hacer. Aunque era lo que quizá inicialmente habéis interpretado. ¿Vale? Pues eso es todo. Espero que hayáis aprendido algo. Aplausos. 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 Aplausos.